Continuando con la explicación de los chicos de SMATE de primer año de bachillerato Vamos a explicar el 3.5 que tiene que ver con el literal E de la unidad 7 de los chicos y chicas de SMATE de primer año de bachillerato Y venimos nosotros y lo vamos a explicar de la siguiente manera, esperando que cada uno de los chicos y chicas se me vayan acomodando en su casita Ahora, el tema tiene que ver con la división de números complejos en su forma trigonométrica Para poder explicar esta temática hay que tener presente esta expresión Ahora, según lo que tenemos acá como numeral 1 dice, determina el cociente Z sobre W para cada literal Ahora, vamos a empezar primeramente a plantear lo que es esta expresión, o sea Z sobre W Pongámoslo por acá mi asistente, Z sobre W Ahí lo tenemos Ahora, ¿y esto a qué va a ser igual? A que nosotros digamos, ¿quién es Z? Es toda esta expresión La vamos a copiar mi asistente, te pares Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Luego, aquí tenemos Z entre, vamos a plantear la división de esta forma ¿Entre qué? Entre W, que es el que tenemos acá ¿Qué te parece si lo copiamos mi asistente? Bueno Ahora, como siguiente paso Según lo que nosotros tenemos acá Vamos a plantear lo que es esta expresión A la forma a la que nosotros tenemos acá en nuestra pantalla Ahora, no hay que perder de vista que este es Z y este es W Entonces, ¿qué te parece si le llamamos a Z Le vamos a llamar a Z el ángulo alfa Y a W le vamos a llamar el ángulo beta Bueno Entonces, vamos a decir lo siguiente Esto es igual Y vamos a empezar a utilizar lo que es esa expresión El módulo de Z O sea, el módulo de Z Ya dijimos que Z es este chico Y el módulo de Z es este 3 Ahí lo tenemos Vamos a dividirlo Entre el módulo del W Que ya dijimos que W es esta expresión Y su módulo es 3 Ahí lo tenemos Sería este 3 ¿Qué te parece mi asistente? Ahora, teniendo ya eso ¿Qué vamos a hacer? No hay que perder de vista Que estamos planteando lo que nosotros tenemos acá Entonces decimos Abrimos corchete Y decimos coseno Abrimos paréntesis Y alfa Dijimos que es Z Que Z sería este chico Y como estamos hablando de qué De coseno En este caso estaríamos hablando de 207 grado Le voy a restar El de beta Siempre Relacionando lo que es el coseno Y beta es W Que estamos hablando de este chico Y relacionando el coseno Que sería este 117 Cerramos el paréntesis Más Y Seno Volvemos a abrir paréntesis ¿Qué te parece si nos echamos ese piquete? Bueno, ahí lo tenemos Luego Vamos a decir nosotros Lo siguiente Como vamos con el seno En este caso El de alfa Que es Z Que este chico es Z Y como vamos con el seno Nos estamos refiriendo a este Menos El ángulo beta Que en este caso Estaríamos hablando de W Que sería este Como estamos con el seno Estamos hablando de este Mi asistente Que te pares Y vamos a cerrar el corchete Ahí lo trae Ahora Teniendo ya eso ¿Qué podemos decir nosotros? Bueno, pues podemos decir nosotros Que esto es igual a 3 entre 3 Ese va a ser igual a 1 ¿Qué te parece si ponemos el 1? Ponga Ahí lo trae Luego Vamos a decir nosotros Acá Lo siguiente Paréntesis Cosenlo Y a 207 Le vamos a restar 117 Ese va a ser igual a Ese va a ser igual a 90 grados Ahí lo trae Ahora Ahora Un dato muy interesante Acá mi asistente ¿De qué? Colocamos lo que es el Paréntesis Dijimos Coseno ¿De qué? De 207 Menos 117 Es 90 grados Luego más Y seno de 207 Menos 117 Es 90 grados Entonces Este paréntesis Lo vamos a cerrar Hasta acá ¿Qué significa eso? Eso significa que Este paréntesis De cierre No va Lo vamos a señalar Así Que no va Lo estamos Borrando Según lo que nosotros Observamos en nuestra Pantalla Dijimos Abrimos paréntesis Coseno de 207 Menos 117 Es 90 grados Más Y seno de 207 Menos 117 Es 90 grados Entonces Vamos a cerrar El paréntesis Hasta acá Ahora Luego ¿Qué podemos decir nosotros Acá lo siguiente? Bueno Esto es igual A que nosotros Digamos Este chico Va a multiplicar A esta expresión Y también va a multiplicar A esta expresión Es como que yo diga 1 Por el Coseno de 90 grados Más Ahí lo tenemos Y decimos Acá nosotros 1 ¿Por qué? Por esta expresión Que sería I Seno de 90 grados Ahora Luego ¿Qué vamos a hacer? Bueno Venimos nosotros Y decimos Lo siguiente Aquí es igual Bueno Aquí vamos a poner 1 Aquí es igual Coseno de 90 grados Nos vamos a dar cuenta De que coseno de 90 grados Eso es igual A 0 Entonces Este sería 0 Más Luego decimos acá 1 Paréntesis Seno de Seno de Seno de 90 Y me va a dar 1 Ahí lo tenemos Colocamos 1 acá Y este Y lo vamos a dejar Aquí al final ¿Qué te parece? Luego Todo el número Multiplicado por 0 Nos va a dar 0 Por esa razón Vamos a Tacharlo de esta forma Y podemos decir Nosotros que Este es igual A 1 por 1 Es 1 Y Pero aquí hay un dato Muy interesante Mi asistente Como nos dio Ese 1 Y Nos vamos a dar cuenta Que no hay necesidad De poner el 1 Entonces Al final Vamos a poner La respuesta Que Solamente La Y Y de esa forma Pues nosotros estaríamos Explicando Lo que es El numeral 1 De literal E Que solamente Me dice Determina El cociente De Z Sobre W Para cada Literal Según lo que tenemos Como literal E Bueno Si te gustó El video Dale like Y compártelo Si todavía no te has suscrito A mi canal de YouTube Te invito a que te suscribas Dios te bendiga Y buena suerte Con tus ejercicios Chao